¿Toluca vs Houston Dynamo por donde ve? Está completa la fase regular de la League's Cup 2024, y se viene un choque entre dos de los equipos con aspiraciones al campeonato. Houston Dynamo y Toluca FC, jugarán el viernes, 9 de agosto en el Shell Energy Stadium en los 16 de final de la League's Cup. El partido comenzará a las 6.30 tiempo del centro de México. Houston Dynamo avanzó a la fase de eliminación directa del torneo por segundo año consecutivo tras derrotar a Río Salt Lake 3 a 0 el lunes por la noche, terminando en la cima de su grupo. El Dynamo anotó tres goles en la primera mitad por primera vez desde octubre de la temporada pasada, destacando el gol del capitán Héctor Herrera desde fuera del área en el minuto 7. El internacional mexicano también asistió en el gol del defensor Mikael en el minuto 25, mientras que un autogol de Real Salt Lake en el minuto 42 asegurando el resultado. Toluca también ganó su grupo al derrotar a Sport en Kansas City 2 a 1 el lunes por la noche, después de haber obtenido una victoria 3 a 1 contra Chicago Fire FC en el partido inaugural de la fase de grupos. Los Diablos han ganado la primera división mexicana 10 veces, lo que lo convierte en el tercer equipo más ganador, solo por detrás de América y Guadalajara. Houston Dynamo vs Toluca, ¿por dónde ver? El partido será transmitido por Amalas Season Pass en Apple TV y será un partido a matar o morir. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez.